Rapi Music, Aris, LFL, Jerry Dien, Yago, Andino, en el beat Esto es Colombia Se activa, se activa y se activa El don del verbo y el conocimiento Oji Kuzpurple me motiva Arriesgarme sin perder mi tiempo Fumando marihuana Con los parceros relajado entre semana Olvidando los problemas y fulanas A la fresca buena Music y un bucanas Fumando marihuana Con los parceros relajado entre semana Olvidando los problemas y fulanas A la fresca buena Music y un bucanas Saca, rasca al cuero y prende No importa si el yesquero no enciende Se hace gestión con la misma gente Que se hace alrededor y le gusta la verde Fumando se me enciende la musa Alterando sentidos mi mente usa Olvidando los problemas y situaciones confusas Los ruedos y se contagian de la buena chirusa Sientan mi blan, pero estilo huele rico y eso mento o no Fumando en la perla con la nena en el motor Susurrando par de versos pa' meterle a mi flow Aquí la perla soy yo Y díganme, ¿qué problema tienen con la hierba del rey? Me dejan fumarle y me castigan por su ley El FD lo que quiere es fumar normal Fuck police, ya no hay break I love Mary, Purpur Mopi tiene un blueberry Fumando desde antes de los tiempos la Blackberry Natural mystic como Bob Dime qué pasó Tú por qué estás hablando mal de lo que la tierra nos dio Como no la conoce, entonces la estás denigrando No, tú no me conoces y aún así me estás juzgando Por mi zorro y por el humo en la ventana Pero no me enojo porque fumo marihuana Saca, rasca al cuero y prende No importa si el yesquero no enciende No importa qué hora tenga tú, pa' mí son 4'20 Buenos humos, familia 4'20 Prendo una Neverlice en un ciclón con toda mi gente Incienso a Zion se enciende La felicidad que me dio, qué chimba se siente Tía se marcha en el skatepark Otro día en la fogonera a Frisalia Desde el te amo, Johanna, se ve toda la perla Y eso que no la has visto es de las camellias Raúl y yo se ven para enrolar Los plones en la buca que chimba en otra No la compro, la cultivo para mi uso medicinal Yeah, yeah, yeah Mando marihuana Con los parceros relajado entre semana Olvidando los problemas y fulanas A la fresca buena museum bucanas